7 razas de gatos más caros y raros del mundo Acera Este gato híbrido es una combinación de un gato doméstico, un leopardo africano y un guepardo asiático. Este gato es, muy caro y raro, y puede costar hasta 22 mil dólares. 2. Este gato es una raza híbrida que combina un gato doméstico y un guepardo africano. Es conocido por su apariencia exótica y su altura, y puede costar entre 10 mil dólares y 20 mil dólares. Bengoul Esta raza de gato es conocida por su pelaje lleno de manchas y rayas, y su alta inteligencia. Pueden costar entre 1.500 dólares y 10 mil dólares. Este gato híbrido es una combinación de un gato doméstico y un jaguar. Es conocido por su tamaño grande y su apariencia exótica. Y puede costar hasta 5 mil dólares. Peterbal Este gato ruso es conocido por su pelaje muy corto y suave. Y puede costar hasta 5 mil dólares. Sphinx Este gato sin pelo es conocido por su apariencia única y su piel suave. Y terza. Puede costar entre 1.500 dólares y 4 mil dólares. Toyger Este gato es una raza híbrida que combina un gato doméstico y un tigre bengalí. Es conocido por su apariencia que imita a un tigre, y puede costar hasta 5 mil dólares. Estos son solo algunos de los gatos más caros y raros del mundo. Hay muchas otras razas de gatos que también son valoradas. Por su rareza. Y belleza. Sí. Gracias por ver el video.